Hola mis queridos tucitubers, gracias por acompañarme en este video más, espero que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión les traigo 3 maneras de como hacer galleta oro, espero que les guste y los dejo con los materiales. Para esta primera idea vamos a necesitar nuestro molde flexible, que si no sabes como hacerlos puedes disfrutar mi canal que ahí te tengo el tutorial. Vamos a necesitar porcelana fría de dos colores de los que tu quieras, dos bolitas iguales, una más pequeña, resistol y un empinitejo con el procedimiento. Vamos a tomar la bolita de un color que hayas escogido, la más grandecita, y la vamos a poner en el centro de nuestro molde. Y vamos a comenzar a estirar hacia las orillas de manera que rellenemos todo el molde. Y ahora con mucho cuidado vamos a retirar la figurita del molde. Y así es como nos ha quedado. Ahora si ves que está un poquito deforme puedes irla acomodando. Y ya tenemos nuestra primera galleta, te la voy a volver a explicar por si no está entendido. Colocamos nuestra abuelita en el centro y vamos a ir estirándose en las orillas. Procura presionar un poco fuerte para que se marquen todos los detalles de la galleta. Pero es que esta idea es muy muy fácil, es la más fácil y es muy rápida también. Bueno y ya tenemos nuestra segunda galleta. Ahora vamos a dejar un lado y vamos a tomar nuestra bolita. En este caso ya he escogido color blanco. Y la vamos a apachurrar con algo plano. De manera que nos quede redonda y un poco hernada. Este será el centro de la galleta. Procura que no te quede muy muy gruesa. Y vamos a medirla a la galleta de manera que quede bien. No, no que se salga pero tampoco que quede muy pequeño. Ahora voy a tomar un poco de gasistor y la voy a pegar. Esto es para que no te encuentres con el problema que cuando se ha secado se despega. Y la acomodamos. Ahora voy a poner resistol en la cremita para pegar la segunda parte de la galleta. Vas a ver que esta idea es súper súper fácil y muy rápida también. Y la verdad el resultado también es muy lindo. Voy a apachurrar un poquito aquí porque me ha quedado un poquito gordita. Recuerda que no la puedes hacer muy 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 delgada porque vas a tener el problema que se te va a padear. Y así es como nos ha quedado nuestra galletita Oreo. Solo falta ponerle el api. En este caso yo le he puesto un poco de resistol para que no se salga. Y así ya tienes una linda galleta Oreo. Le puedes cobrar una cadena o un chavero o lo que tú quieras. Para esta segunda idea vamos a necesitar un molde hecho de porcelana fría. Se hace igual que el otro molde flexible, es uno que es ese porcelana y queda duro. Y mira que se marcan bien los detalles. Esta es una manera, si no puedes hacer los moldes flexibles, entonces puedes utilizar uno de porcelana. Vamos a necesitar una porcelana fría de un color, dos bolitas y otra de otro color. Resistol y un api. Y te dejo con el procedimiento. Vamos a tomar nuestra molde. Y le vamos a poner un poquito de aceite para que no se pegue. En este caso le estoy poniendo aceite de bebé. Ahora vamos a tomar nuestra bolita y se vuelve a repetir el mismo procedimiento. Lo pones en el centro y comienzas a estirar hacia las orillas. Y lo acomodas. De manera que te quedas así redondito. Y lo despegas. Y así ya tienes la primera parte de la galleta. Ahora solamente queda moldarla un poquito porque quedan como un poco de resto. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento. El único detalle de esta galleta es que queda un poco más pequeña de la original. Ya que sabemos que la porcelana fría encoge a secar, entonces queda un poquito más pequeña. Y así ya tenemos la segunda parte. Ahora vamos a tomar nuestra bolita blanca y la vamos a apachurrar. Es el mismo procedimiento que la otra, es por eso que ha quedado un poquito más rápido. Y tomamos el resistor y vamos a pegarlo. Sinceramente yo prefiero más con el molde flexible porque queda el tamaño original. Ahora que si quieren hacer una, bueno, más grande que la mini Oreo, pues entonces esta idea es tan genial. Y es el mismo procedimiento para las mini Oreo. Solo sacan los moldes de las mini Oreo y pues ya tienen una mini Oreo. He repetido mucho mi Oreo y no sabía cómo explicarlo. Ahora vamos a poner el lapin y le vamos a poner un poco de resistor. Y listo, ya tenemos nuestra galleta. Lista para hacer nuestra creación. Para esta otra realidad vamos a necesitar porcelana fría del color que quieras, herramientas de modelado. Si quieres te puedo enseñar cómo hacerlas. Me lo puedes dejar en los comentarios. Una navaja. Y bueno, una galleta Oreo o una imagen para que te puedas dar cuenta cómo es realmente. Y te dejo con el procedimiento. Bueno, esa es la tercera idea. Vamos a tomar una bolita de porcelana fría, la vamos a modelar. Y la vamos a hacer en una bolita. Después con un objeto plano la vamos a apachurrar. Y bueno, ya tenemos la base de la galleta. Ahora con esta herramienta lo voy a marcar un contorno. Si te darás cuenta, la imagen tiene... O sea, tienes que ir siguiendo la imagen que tengas. Esta opción se la recomiendo solamente a las personas que no pueden conseguir la galleta Bolo. Porque la verdad toma bastante tiempo y pues es bastante complicado. Este video se ha alargado mucho, más que nada por esta tercera parte. Ahora con un bolillo vamos a marcar bien, bien, bien el imagen. Y como les decía, ya que no las puedas conseguir, bueno, pues ya las haces. Y de esta galleta que tú hagas puedes sacar un molde para que no tengas que querrarte tanto la cabeza. Entonces, ahora con esta herramienta que es una aguja, vamos a ir marcando todas las rayitas que tienen a la orilla la galleta Oreo. No sé si alcances a ver un poco. Bueno, aquí ya he subido un poco la imagen, lo siento. Yo esta de esta rayita la vamos a marcar en toda la orilla de la galleta. y bueno ya he terminado con el rayito ahora vamos a continuar viendo la imagen y bueno voy a tomar un poco de porcelana y la voy a estirar haciendo un churrito ahora voy a tomar un poquito de pegamento para ir pegando las partes de la galleta para que no se despegue recuerda que siempre tienes que utilizar resistol blanco o puedes hacer tu porcelana fría líquida y bueno en este caso estoy pegando pequeñas estoy cortando pequeñas tiritas que es el contorno de la galleta esto también lo voy a hacer en todo alrededor de la galleta la verdad para hacer todo este procedimiento necesitas mucha mucha paciencia así que no te desesperes vas a ver que te va a salir super linda solo es cuestión de que vayas siguiendo la imagen y pues tengas mucha paciencia porque la verdad demora bastante ahora voy a hacer una tirita muchísimo más finita tiene que estar un poquito larga porque ese va a hacer el centro de la galleta no te preocupes si bates mucho la galleta con mucho resistol ya que pues eso al secar pues se vuelve transparente ahora lo que voy a hacer va a ser ir formando las letras con estos palitos es este pues la palabra Oreo no más que requieren mucha paciencia la verdad me costó un poco de trabajo hacerla pero bueno creo que me ha salido bien no les voy a decir que huella bonito ¿verdad? pero al menos si se entiende un poquito no les voy a hacer como podrán ver aquí ya tengo la letra O y la letra R espero que puedan captar bien la imagen tuve que voltar la cámara para que pudiera ser más fácil trabajar pero espero que si se alcance a ver también espero que no sea muy oscuro hasta que ya era noche y pues no había mucha luz y pues la verdad no quise esperar porque me moría por hacer este tutorial ya que fueron varios días que no les había hecho entonces pues ya no quería demorar más entonces ahorita estoy tomando un curso entonces este pues los únicos ratos libres que tengo hace en la noche entonces por eso aproveché espero que puedan ver bien la imagen y pues les prometo que voy a comprar una lámpara con bastante luz para que así puedan apreciar mejor mis trabajos ya que pues los voy a estar realizando en la noche bueno aquí ya estoy formando la letra R perdón la letra E solo que recuerden que las letras las tiritas con las que van a ser las letras tienen que ser muy finitas para que no les quede muy gordas bueno ahora con una otra tirita vamos a formar el centro o el círculo donde están rodeadas las galletas las galletas las galletas pues eso es cuestión de que pues si no ven muy bien el procedimiento lo más importante es que observen cómo es la galleta Oreo y ir tratando de imitar como es tal vez no te va a salir así perfecta como realmente es pero al menos hacer el intento la verdad a mí no me quedó bien pues es la primera vez que la hacía así pero bueno lo hice con mucho 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 cariño y con mucho entusiasmo para ustedes porque yo sé que a veces en algunos lugares en algunos países no se consiguen las galletas en este caso pues en donde yo vivo pues si las puedo conseguir entonces puedo hacer mis moldes pero para aquellas personitas que no pues les he dejado esta idea espero que les guste que lo estén disfrutando y que no se les haga muy aburrido porque es muy largo el video ahora vamos a poner las rayitas que están en la parte de arriba del círculo en este caso yo ahora estoy haciendo un poco pequeña porque el círculo que hice es un poco chiquito entonces no creo poder alcanzar a marcar todos 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 los detalles pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda estas son como las crucecitas que se forman arriba recuerden ponerle un poquito bastante de resistor para que para que se peguen bien las partes y no se les vaya a caer después ahora voy a hacer otro churrito bueno se cortó la imagen no se por qué pero bueno vamos a hacer un churrito con el rodillo lo vamos a aprestar y bueno vamos a hacer un rectangulito con nuestra navaga lo vamos a cortar y bueno voy a poner un poco más de pegamento porque el que le he puesto ya se ha secado y si se ha movido alguna pieza pues es cuestión de acomodarle nada más y ahora vamos a cortar pequeños cuadritos y vamos a pegar en el contorno de la galleta este tutorial ha sido petición de mi amiga Dulce solamente hay que olviden mencionarle y nos comenta en el principio del video y bueno espero que les esté gustando no olviden que pueden dejar mis sugerencias y los tutoriales que quieran que les haga yo con mucho gusto trataré de hacer salos y bueno voy a procurar también subir videos un poco más seguido pero es cuestión de que bueno agarre un tiempo y bueno ya que hayamos terminado de pegar los cuadritos con nuestra aguja con nuestra herramienta tengamos vamos a marcar unos pequeños tachecitos a los cuadritos como se muestra en la imagen de la galleta y bueno la verdad es que es un poco complicado pero no te vale la pena si las chicas que no puedan conseguir estas galletas la puedan hacer y después pueden sacar su molde para no estarse complicando tanto y bueno ya hemos terminado ese ha sido el resultado espero que les guste y si ha sido así no olviden darle like al video también se pueden suscribir que no olviden que estoy haciendo un sorteo de 200 suscriptores y aún nos faltan muchísimos así que con su apoyo podemos hacer el sorteo muchísimo más rápido y también pueden comentar pueden compartir este video y además tengo facebook y también pueden dejar mensaje personal o privado que les dejo también mi correo electrónico bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y bueno les mando un enorme enorme besote 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 y un gran abrazo bye